Bueno, mis queridos amigos, amantes de Fútbol Proceso de Colombia, vamos con las novedades que se van presentando con los equipos, las altas, las bajas, las curiosidades, novedades que presentan los equipos a nivel Colombia, la Liga Betplay, de cara a lo que será el torneo finalización, señores. Los invito para que se suscriban al canal y sigamos siempre adelante con toda esta proyección que se está manejando los alineamientos de la información de la Liga Betplay a nivel Colombia y lo que tiene que ver con los colombianos en la parte exterior, totalmente gratis. Fanáticos del Fútbol en todas las redes sociales, con toda la información deportiva a nivel nacional, señores. Bueno, la situación de Sneijder Mena será nuevo jugador del Atlético Bucaramanga, al lado de la dirección técnica de Dudamel, ya esto ya se ha hablado en otros videos y es totalmente ya confirmada la situación. Sneijder Mena será nuevo jugador en la proyección del Atlético Bucaramanga del actual campeón. Algo importante para este jugador es Sneijder Mena. Bueno, seguimos con la situación que tiene que ver con las noticias del América de Cali. ¿Qué sucede con el América de Cali? Pedro Bravo, un volante de marca que se encontraba a préstamo en el fútbol de Portugal. El equipo Mafra de Portugal tenía una opción de compra de 400.000 euros, la cual no ejecutaron y de acuerdo a lo que se reporta, Pipe Sierra, un importante periodista del equipo Bichalian ante la Primera División de Dinamarca, negoció con el América y solamente le subieron 100.000 euros a su precio. Esto dentro de la negociación, que sería vendido por 500.000 euros y América conservaría el 20% de sus derechos pensando en una futura venta. Entonces, el señor Pedro Bravo, un volante de marca que ya tiene solucionada su situación. Muy bien por este jugador, señores. Seguimos con las novedades del América de Cali, señores. Lateral derecho, Brian Correa, que debutó con la división técnica de Lucas González en su época y que sumó varios minutos con este entrenador. Al parecer también saldría el equipo en modo préstamo para que pueda tener continuidad y que será un nuevo jugador importante en el Orso Marzo. Equipo finalista del torneo Pet Play para coger bastante experiencia, para coger varios minutos. Experiencia tras llegaje importante, Brian Correa, que será el nuevo jugador del Orso Marzo, señores. Brian Correa será el nuevo jugador de Orso Marzo para ir adquiriendo más experiencias, algo ya decidido, señores. Por otro lado, el señor Joiner Asprilla, jugador de la cantera, canterano que había debutado con el señor Guimaraes en su época y que se va al fútbol de Panamá. Irá para el fútbol de Panamá el señor Joiner Asprilla, algo que ya fue decidido y esto será el futuro del señor Joiner Asprilla. Lo mismo que el señor Brian Correa para ganar minutos, para ganar experiencia, que es lo que se está buscando. Por otro lado, otro que sale sería Marlon García y Luis Miguel Mina. Serán nuevos jugadores del Estudiantes Mérida de Venezuela. Estos dos defensores ya están en territorio venezolano a la espera de su presentación oficial. El señor Marlon García y el señor Luis Miguel Mina ya harán parte de este importante equipo venezolano, estudiantes de Mérida de Venezuela y a la espera de su presentación oficial, señores. Seguimos con las noticias de la América de Cali. Bueno, la otra situación, Yalistón Martínez. Yalistón Martínez, quien estaba escrito en Copa Suramericana y en la Liga y se encontraba en los partidos amistosos de la América en esta pretemporada y que está muy cerca de cerrar su préstamo al Inter de Palmira, equipo que antes era conocido como el Cortuloa en su buena época y que es muy probable que vaya a tener una oportunidad con este equipo en la segunda división. Él ya ha estado en Cúcuta y en Orsomarzo y que se espera que se adapte y que vaya ganando experiencia. Esto en el tema de Yalistón Martínez, una situación ya solucionada, ya donde se van organizando los jugadores que se van distribuyendo diferentes equipos a ganar minutos, a ganar experiencia, porque se va a dejar organizado el equipo de la América de Cali con su estructura de artillería para lo que será el torneo finalización. Por otro lado, señores, el caso de David Contreras, que estaba a préstamo en el Deportivo Pasto, su regreso a la América de Cali y ahora le están buscando un equipo donde pueda tener minutos. David Contreras, que estaba a préstamo en el Deportivo Pasto, se regresó a la América de Cali, regresó a la América de Cali, estaba con Pasto, ahora se le está buscando un equipo para que pueda tener minutos, para que pueda tener experiencia. El señor David Contreras, señores. Por otro lado, Pipe Mosquera, que llegó de Jaguares de Córdoba y se está evaluando su continuidad, se está estudiando su continuidad dentro del equipo, escarlata y a la espera de las decisiones que vaya a tomar a la cabeza el señor Polilla da Silva. Se va a estudiar que lo que va a pasar al fin con el señor Pipe Mosquera, que venía de Jaguares de Córdoba y que se está evaluando la situación del jugador para su continuidad dentro del equipo, señores. Por otro lado, y bueno, también se espera entre los... hay otra situación del tema de los guardametas, de los arqueros, y se espera que Juan Pablo Múnera y el guardameta David Quintero, el cual se está debatiendo quién será ese tercer arquero, esa tercera opción como guardameta en este nuevo semestre a la espera de lo que se decía esta semana. Esta semana vamos a estar hablando de qué va a pasar con estos dos arqueros, estos guardametas. El caso de Juan Pablo Múnera y David Quintero. Todos esperan la decisión de que se tome a la cabeza el Polilla da Silva, lo que se vea, para dejar un solo arquero y no tenerlo ahí en la banca, sino también darle oportunidades para que salgan a ganar minutos en otro lugar. Entonces, vamos a estar pendientes quién será ese tercer arquero, Juan Pablo Múnera o el señor David Quintero. Situación que se estará estudiando en estos días, en estas horas, señores. Por otro lado, Daniel Mosquera, que tiene un préstamo con el Bucaramanga. Está préstamo con Bucaramanga a un año y que termina en diciembre de este año. Ahorita a finalización de este año y que tendría que volver a la América. Es una situación que está pendiente si no lo venden. Porque también se ha escuchado otras propuestas si no lo venden, pero que hay que esperar que el Polilla ya ha hablado de que tiene buenas características, que es un buen jugador, confirmó que no está dentro de sus planes, dentro de su proyección. Habla bien del jugador, que es un jugador potente, un jugador fuerte, de velocidad, pero que Daniel Mosquera no, o sea, para él, si regresa a la América de Cali, la verdad no es que le guste mucho el jugador para lo que tiene que ver en las proyecciones que le está buscando con lo que tiene en el torneo finalización. Entonces no clasificaría a Daniel Mosquera para el tema de su regreso en diciembre. Esto es algo que ha dicho el Polilla da Silva y pues si lo llegan a vender en otro lugar o en alguna negociación, es probable que sea mejor para él y no que esté en el equipo porque probablemente no le va a gustar mucho al señor Polilla da Silva, a pesar de que me parece que es un gran jugador, que es goleador, que es actual campeón, pero que el Polilla da Silva habla muy bien de él, pero que no encajaría dentro del equipo en sus proyecciones. Bueno, señores, aquí la situación de la América de Cali. Está muy interesado el Polilla da Silva por el volante por el volante, el señor Rafael Carrascal, volante, que es un jugador para él, es muy completo, desea seguir luchando para tenerlo dentro del equipo, el señor Rafael Carrascal. se sigue insistiendo el tema Rafael Carrascal dentro de la América de Cali y es algo que el Polilla da Silva ha venido manifestando, ha venido manifestando el Polilla da Silva en este tema. Vamos a ver cómo podría terminar esa novela. ¿Será que sí podrán hacerse a este jugador Rafael Carrascal? vamos a tenerlos informados de lo que pueda suceder ya que es uno de los intereses importantes que tiene en el radar el señor Polilla da Silva dentro de la América de Cali. Bueno, señores, por último, se ha escuchado una situación de lo que tiene que ver pues con el señor Rodallega, jugador que está a punto de cumplir sus 39 años de edad. Más exactamente el próximo mes, un jugador que está valorado en 150 mil euros según la página Transfer Marker y que el Polilla da Silva para él es una excelente apuesta. Le gusta este jugador para tener un jugador referente, ha dicho, pero que tiene un contrato con Santa Fe y ahí está el detalle hasta diciembre, este diciembre del 2024 y que si América de Cali quiere a Rodallega tendría que pagar la clápsula de recepción y que por otra parte se espera que va a poder decidir Santa Fe si le va a dar la continuidad dentro del equipo o qué va a suceder, pero la situación es que Rodallega viene sonando para la América de Cali. Le gusta el Polilla da Silva, le gusta su experiencia porque es un equipo que ayuda al armaje de lo que tiene que ver con las salidas de la ofensiva del equipo, ha dicho el Polilla da Silva, pero la situación es que este contrato va hasta diciembre de este año, no se sabe qué va a decidir el independiente de Santa Fe, pero la situación es que en lo personal a Rodallega le gusta la idea, le gustaría ser parte de la América, le gustaría ser parte de la América, pero esto hay que tener un poco, ser un poco cautos en este tema porque hay que esperar qué va a suceder con Santa Fe, Rodallega quiere, Polilla quiere, pero hay que esperar ese tema cómo se podría manejar la cláusula de recesión, bueno, toda esta situación, un jugador que está valorado en 150 mil euros, pero esperemos un poco a ver qué se puede dar porque esto puede quedar en humo como ustedes dicen, señores, puede quedar en humo o simplemente, bueno, puede que se dé porque ya también hay que tener en cuenta que es un jugador de 39 años al próximo mes que lo va a cumplir, entonces, hay que mirar un poco este tema porque hay pros, hay contras, hay gente que le gusta le gustaría mucho que estuviera Rodallegas, ahí hay otra gente que la verdad no les gustaría, la verdad los leo en la caja de comentarios, señores, todas sus opiniones para nosotros son muy importantes, nos vemos en una próxima edición, los leo en la caja de comentarios y see you later, my friends.